con un montón de cosas, ¿no? Atípico el término de la pandemia, por ejemplo. Creo que tendríamos que agregar la variable de la inflación que sin duda está impactando en los bolsillos de las familias en Querétaro. También hemos tenido nuestros retos, todavía no nos sentábamos y una de las inundaciones que más viviendas afectadas ha tenido. Entonces, imagínense en el propio cambio de la secretaría llegando a la entrega y recepción sin poder construir y reconstruir un equipo de trabajo tener que atender en 11 municipios principalmente en dos con afectaciones muy graves que San Juan del Río tuvo más de 2 mil personas donde alguna familia tuvo alguna afectación pues tener que sacar al gobierno para poder censar ayudar a limpiar, recuperar en seres domésticos. y Querétaro contigo tiene rumbo, creo que engloba justamente la esencia de lo que ha pedido el gobernador para la nueva política de desarrollo social, que significa que para que Querétaro lo llevemos al siguiente nivel necesitamos de la corresponsabilidad y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero también el gobierno tiene su propio reto o qué tiene que hacer y es generar este ecosistema o quitar estos obstáculos para que cualquier persona que quiera contribuir a tener un Querétaro que llegue al siguiente nivel lo pueda hacer. Y dentro de esa búsqueda de que cualquier persona se pueda desarrollar hasta su máximo potencial por ella misma hemos diseñado cuatro vertientes, cuatro estrategias o cuatro apuestas. La primera apuesta es la educación y recordaremos en otras ocasiones donde largas filas para la Tarifa Unidos Yo sí quiero resaltar y poner un subrayar la Tarifa Unidos, poner un acento. Sin duda creo que hoy es uno de los programas sociales que junto con Transporte Escolar que ya tiene algunos años y que lo hemos reforzado después del reinicio de clases Tarifa Unidos se vuelve uno de los programas más importantes del gobierno del Estado y pareciera que fue sencillo, pero había varios años queriéndolo hacer y hoy tenemos una tarifa efectiva preferente donde solamente los estudiantes pagan dos pesos. O sea, hay que recordar que antes de pagar dos pesos estaban pagando nueve y antes de pagar nueve estaban pagando cinco, cinco, cincuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí fue una tarifa que no habíamos tenido en muchísimo, muchísimo tiempo que está ayudando a la economía de las familias, de las familias que usan el transporte público que es una política pública que fomenta el transporte público al final para mejorar la movilidad necesitamos más uso del transporte colectivo, pero también que impulsa la educación porque se escuchó a la ciudadanía, se puso la tarifa porque así lo solicitaron en campaña y cuando salimos con una tarifa para escuelas públicas se amplió para escuelas particulares porque hubo varias personas, varios casos donde evaluábamos que eran niños o niñas que iban a una escuela particular por el esfuerzo de sus papás pero que apenas podían con el gasto que usaban el transporte público y que al usar el transporte público calificaban para este impulso que estaba dando el gobierno. Y que no puedes estigmatizar a alguien que porque va a una escuela privada pues también a lo mejor tiene, ya por eso no puedes suponer que no tiene otras necesidades económicas como dices, a lo mejor atiende al esfuerzo de los papás, se están sacrificando y pues es una carga también el tema del transporte en el caso de ellos. El gran reto que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Social y por eso publicamos, porque queremos ser muy puntuales, muy profesionales publicamos las zonas de alta y muy alta marginación en la sombra de Arteaga ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos tratando de focalizar los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Social para que realmente los recursos de los impuestos de los queretanos que se están invirtiendo en el combate a esta brecha de desigualdad a esta generación de oportunidades llegue a donde tiene que llegar y sumado al tema de la gran apuesta que es la educación, que es tarifa unidos tabletas electrónicas para bachillerato, el esquema de becas que van desde preescolar perdón, de becas a universitarios o el apoyo de útiles escolares que van desde preescolar hasta secundaria estamos tratando de impulsar todos los segmentos educativos con el objetivo de que las personas se sigan desarrollando y capacitando otra gran apuesta son las mujeres el gobernador está por dar a conocer la convocatoria del apoyo el apoyo permanente para las mujeres que vivan en condición de vulnerabilidad otro compromiso cumplido por parte del gobernador Mauricio Curi que en campaña fue una de sus banderas el programa de estancias infantiles que lo que se busca es que las mujeres que tengan ganas de estudiar o que se esfuercen y vayan a trabajar para darles mejor condiciones de vida a sus familias, tengan un lugar seguro donde dejar a sus niñas y niños y que además estos niños y niñas reciban una aceleración temprana este proceso, este desarrollo de aceleración temprana para desarrollo de competencias y un último más que me gusta mucho que es las capacitaciones que se están dando a más de 5 mil mujeres, casi 6 mil mujeres estas mujeres están recibiendo talleres de autoestima talleres de fortalecimiento de competencias talleres de dotarlas de herramientas en finanzas personales para que puedan cambiar ese chip puedan apostar por ellas mismas y puedan ser autosustentables e incorporándose al mercado laboral o teniendo un pequeño negocio el tercer gran apuesta es la inclusión digital el tema de las tabletas el tema de internet en las escuelas que anunció el gobernador en conjunto con la Secretaría de Educación hace 10 días aproximadamente y por parte de la Secretaría de Desarrollo Social viene una buena noticia yo espero que se las podamos dar en un mes que tiene que ver con seguir dotando de internet a los jóvenes, a las jóvenes, a las familias en general con el objetivo de que puedan adquirir conocimientos los conocimientos se encuentran en la palma de una tableta y por consiguiente si juntamos la tableta con el internet la idea es que se puedan acceder a cualquier conocimiento que haya menos barreras para este acceso y de esta forma puedan ser más competitivos que cualquier persona que se quiera esforzar pueda salir adelante y por último la cohesión social ya anunció el gobernador la estrategia Somos Querétaro Sociedad de Respeto y esta semana vamos a anunciar lo que él dio a conocer del programa de fortalecimiento del tejido social que vamos a invadir seis colonias hoy ya se encuentran haciendo investigaciones en estas colonias se están haciendo estudios con el objetivo de encontrar cuáles son las causas de este desquebrejimiento del tejido social con el objetivo de atender la deserción escolar la drogadicción, el alcoholismo la posible violencia sexual infantil que pudiéramos encontrar y generar las condiciones externas para que las niñas y los niños sigan estudiando tengan acciones de deporte, de cultura que se preparen y de esta forma tengamos mejores queretanas en un futuro y llevemos a Querétaro juntos al siguiente nivel Me parece que son temas importantes que evidentemente el gobernador dará este fin de semana cuenta de ello también en el informe que habrá de presentar y creo que sí, como tú lo dices fue casi un año evidentemente comenzó el 1 de octubre pero ya vamos a cerrarlo en un primer año de actividades que desde el primer día implicó retos y pues me parece también una manera muy innovadora de retomarlos felicidades por ello Agustín Muchas, muchas gracias mi querido Ángel sabemos que no es fácil el dinero es insuficiente siempre les digo cuando estoy en una colonia nos pasa como les pasa en sus casas que el dinero no alcanza para todo lo que quisiéramos tenemos que priorizar y el reto que tiene este gobierno es que el dinero y sus impuestos se invierta de forma efectiva que tenga resultados concretos y que logremos exponenciar a las personas para que las personas lleven a Querétaro al siguiente nivel porque contigo Querétaro tiene rumbo Bien, señor Agustín ¿Dónde podemos encontrarte? Agustín Dorantes en Instagram Agustín Dorantes en Facebook mi nuevo WhatsApp es 4427-211913 cualquier cosa estoy para servirles Agustín Dorantes es Secretario de Desarrollo Social en Querétaro ha estado con ustedes esta mañana feliz inicio de semana Agustín Igualmente muy bonita semana para todos Igualmente para ti son ahora las 7 y 48 regreso enseguida contigo RR Noticias RR Noticias RR Noticias con